se habrá cansado de escuchar que Argentina es un país que le puede dar alimento a 400 millones de habitantes ahora, durante el gobierno de Macri y durante el gobierno de Fernández hicieron mierda prácticamente a toda la clase trabajadora voy a tomar un ejemplo concreto para que no parezca esto una operación de un periodista porteño porque si no tendría que decir volvé Cristina, te perdonamos a ver Cristina Fernández de Kirchner se fue en 2015 vamos a cambiar la frase para que se entienda mejor en el 2015 la jubilación mínima era de 440 dólares a precio oficial el oficial en ese momento estaba prácticamente en 9,14 9,75 9,75 y un jubilado de la mínima ganaba 440,09 dólares mensualmente de jubilación mínima en el 2016 354 dólares en el 2017 419 2018 247 dólares y ahí para abajo y hoy que tenemos un dólar a hoy que estoy grabando dólar oficial de 365 pesos un jubilado de la mínima gana 160 dólares me voy a los dos extremos para que se entienda mejor diciembre 10 de diciembre 2015 un jubilado de la mínima 440 dólares septiembre primero de septiembre del 2023 160 dólares y esto que le estoy narrando no ocurrió solamente con los jubilados ocurrió prácticamente con toda la clase trabajadora que perdió más de más de la mitad de su salario debería estar ganando el doble y un poquito más si usted no es jubilado de la mínima este es un jubilado de 300 mil pesos un buen jubilado 400 mil tendría que estar ganando 600 mil u 800 mil no lo gana va póngaselo acá esto si ocurría en 2015 no ocurrió durante el periodo del gobierno de Macri ni tampoco del gobierno de Alberto Fernández se puede hacer está visto que sí el país no cambió tiene la misma economía tiene los mismos granos le tenemos que sumar ahora gas petróleo pesca tiene lo mismo ¿sabe lo que cambió? la forma de hacer política la forma de de interpretar cómo debe vivir el pueblo argentino ¿se entiende? no, no diga conmigo volvé Cristina te perdonamos suena feo vio diga conmigo y vuelva la jubilación mínima de 440 dólares chau perdonamos